Agradecer a quien, permanentemente Te ayuda, te da la mano, alivia tus problemas sin reparo Es aquel, es aquel, respetar ese gesto, esperar el momento De pagar esa buena acción, sin ninguna condición Para mi es un deber, para mi es un honor ¡Vamos! Tengo que reconocer, para mi es un deber La ayuda que aquel me ha dado, para mi es un honor Mira que son dos metros de bota, para mi es un deber Bueno y repito son dos metros bien contados, para mi es un honor Se agradece, se agradece, se agradece Solo Dios y yo sabemos, para mi es un deber De mis angustias pasadas, para mi es un honor Él lo puse en mi camino, para mi es un deber Logro con muy buen tino tu vez, para mi es un honor Sabiendo de mis problemas, para mi es un deber Gracias por esa ayuda prestar, para mi es un honor ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.